Música Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción facilita de nada más dos acordes titulada El Ausente Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser La Y segunda Mi Ok mi gente, primero lo primero, vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza con cuatro tiempos en el tono de Mi Va a ser el ritmo ranchero 2-4 Se escucha así Uno Dos Tres Cuatro En cuanto comenzamos el cuarto tiempo Vamos a hacer un adorno sencillo para cambiar a La El adorno se escucha así Para cambiar a La Un solo dedo para que miren mejor Ok Entonces vamos hasta ahí Cuatro tiempos en Mi y adorno para La Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Adorno Ya estamos en La En La vamos a durar cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Igual al comenzar el cuarto tiempo Vamos a hacer un adorno sencillo para cambiar a Mi otra vez El adorno se escucha así Son las mismas notas pero al revés Un solo dedo para que miren mejor Y ya estamos en Mi otra vez Entonces son cuatro tiempos en Mi Adorno para La Cuatro tiempos en La Adorno para Mi Vamos hasta ahí Traten de seguirme Ahí va Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Adorno Dos Tres Cuatro Adorno Ya estamos en Mi otra vez En Mi vamos a durar otra vez cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Y bajamos a La Y ahí se termina de acompañar la melodía Vamos a darle una pasada a toda la melodía Traten de seguirme Tono de Mi Ahí va Y aquí ya nada más esperamos al cantante Ok mi gente nos vamos con el primer verso que es donde dice Ya llegué de donde andaba Vamos a poner mucha atención a las sílabas y a los adornos sencillos para cambiar de tono Ahí va primer verso Se me concedió volver Se me concedió volver Ok con la palabra concedió Sílaba dio Hacemos el adorno para cambiar a Mi El mismo que venimos haciendo en la introducción Se me concedió volver Ok vamos hasta ahí desde el principio del primer verso Ahí va Me llegué de donde andaba Se me concedió volver Continuamos A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Entonces para cambiar a La otra vez Es Que no te volvería a ver Ok El mismo adorno que hicimos en la introducción Vamos hasta ahí en tiempo despacio Desde el principio del primer verso Ahí va Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Ok continuamos Ok continuamos Pareces amapolí Pareces amapolita Ok Pareces amapolita Para cambiar a Mi otra vez Vamos desde el principio hasta la palabra amapolita Traten de seguirme Traten de seguirme Ahí va Me llegué de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Pareces amapolita Cortada al amanecer Y igual para cambiar a La otra vez Con la palabra amanecer Vamos al mismo adorno Cortada al amanecer Está facilita Ahí termina el primer verso Vamos a darle a todo el primer verso En tiempo despacio Y después lo hacemos en tiempo normal Traten de seguirme Tono de La Ahí va Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Cortada al amanecer Ok mi gente Vamos a darle a todo el primer verso En tiempo normal Aprendiéndose el primer verso Se van a aprender el segundo Y el tercero Ya que todos son iguales Tono de La Ahí va Llegué de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Cortada al amanecer Ok mi gente Estamos en el tono de La Aquí vamos a esperar al cantante Para el segundo verso Vamos a darle una pasada Son los mismos tiempos Los mismos adornos Los mismos acordes Del primer verso Ahí va Si porque vengo de lejos Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me aceca tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Ok mi gente Después del segundo verso Viene la melodía de intermedio Y después de la melodía intermedio Nos damos al tercer verso Que es igual que el primero Y el segundo Vamos a darle una pasada Al tercer verso Traten de seguirme Estrellita Reluciente Ahí va Estrellita Reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y nada más La acabamos en la Ok mi gente Entonces ya para terminar el video Vamos a darle una pasada Al primer Segundo Y tercer verso Ya que todos son iguales Está facilita Tono de la Ahí va Llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada Al amanecer Segundo verso Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Ahí va la melodía de intermedio Vamos al tercer verso Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos